Hijo Jajajaja Jajajajajajaja Porque adentro tienen las ventanas Vale La cegaron o no? Si Este me estoy cegada Cuidado Cuidado Se esta metiendo en la otra casa para tenernos a tiro Rompieron Uy Ah Ah Ahi esta, ahi esta el otro corajopeta No Jajajaja El iota empez a matarme a mi Se debe quedar uno No viene, no viene Dios que suerte Hay otro, hay otro Hay otro abajo en la cerca En la cerca de 40 Ya esta Yo lo vi Me esta muerto Me esta muerto, me esta muerto Que suerte No Si usted no me fuera a agarrar esta segunda vez me muero No, no, no se de donde, de atrás Que suerte Uff Que suerte Si Con la ballesta Oh no Es la primera vez que me matan con una ballesta A la derecha gente Ya le pegue dos veces Donde esta? Puta Uff 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 No lo anoté ¿Dónde hay otro? Aaaaah Lo tiré muy fijo Pero mal Voy a rushear, vale? Ya lo vi Ya lo vi Ya listo Uno, falta uno más Ya, ya Dale, dale, dispárale Listo Lo bajo Ahora sí Ahora sí Ahí está, ahí, 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 ahí Falta uno Podemos a Alicia, podemos a Alicia y Alicia y algo Nice Put, put, esta aburrida Todo cabeza Ahí estoy Uy, qué suerte Parado Y había otro Te muevas Bien No, la zona Esta zona aquí está horrible Mejor corro No, 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 no No sé dónde me están No, 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 no Cúrate, cúrate Esa, por ahí Escondidita estabas Ya Me falta un poco Rayos, mejor voy a hacer esto Nice ¿Está de arriba? No se queda quieto ya Hay está, ahí está Correte chicle, correte No sé dónde están Somos cinco No sé dónde están Somos cinco No te acerques No, no, ya vale No, faltó la granuda No, faltó uno No, faltó la punto rojo Y cálmese Está detrás Lissi me está matando Pérate, pérate Cálmate, ya está No, no, ya está ¡Gracias!